Esta es la historia de CER Tan rico y tan necio Que por buscarse un quehacer Le puso a todo un precio Hasta compró a su mujer Con joyas con adigos Y se pagó el querer De un millón de amigos Y yo le dije que el amor no surge por dinero Que vuela más allá de su nivel Su nivel Y le conté que la amistad no está en su monedero La de verdad se tiene a otro nivel Llevas la chica de CER Tan rico y tan necio Que no logro comprender Que la besará Sergio Al que invitó a su chale Y a fiestas cada día Pagó un alto caché Por esa compañía Y yo le dije que el amor no surge por dinero Que vuela más allá de su nivel Su nivel Y le conté que la amistad no está en su monedero La de verdad se tiene a otro nivel Y lo que sé de ese ser tan rico y tan necio Es que mató a su mujer Y al mal amigo Sergio Y hoy vive en cara a Donchel Hacia daños se enfrenta Lleva tatuado en la piel Que todo no está en venta Y yo le dije que el amor no surge por dinero Y le conté que la amistad no está en su monedero La de verdad se tiene a otro nivel Y yo le dije que el amor no surge por dinero Que vuela más allá de su nivel Y le conté que la amistad no está en su monedero La de verdad se tiene a otro nivel Y a otro nivel Y le conté que la amistad no está en su monedero Y le conté que la amistad no está en su monedero Y le conté que la amistad no está en su monedero Y le conté que la amistad no está en su monedero Y le conté que la amistad no está en su monedero